Y para la gente de Salta, che, los amigos ahí, aguante el norte, aguante el norte, este tema lo saben en los clásicos que hemos salido tocando desde el principio del Grupo Castigo. Vamos por el sexto año, che, para todas las chicas, para todos los pibes ahí. Vamos, Jorjito, aguante la gente de Abrapamba por ahí. Te quiero, te amo. Yo soy pobre, yo te amo, te quiero. Yo soy pobre, yo te amo, es que no saltas aburrido. Saltando, re, 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 el que no saltas aburrido. Saltando, saltando, saltando Castigo Y cuántas veces he dormido Mírame, no soy nada Un pobre hombre Que te ama las palmas arriba Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo Mírame, no soy nada La gente me acertará con un beso por la mañana Dime que me acertará con unos niños en la cama Dime que mirar canciones, que mirarás en nuestro amor Que regalándote flores, mira la primavera llegó Yo contigo un segundo, donde brillabas tú Creo que fuiste feliz, pero que te mire en mí Y creo que fuiste feliz, pero se te mire en mí Y hoy te baje Que quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Me has de comparar quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente y nada más Así Como día, nena Para ti Castigo Vamos Hoy me dicen que te vas, que pronto volverás, que solo por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú Amo lo que yo siento Si lo que siento te vas, que nunca volverás Y que vas a olvidarme Pero tú me dices que no puse mal de ti Que no voy a acostumbrarme Pero dime tú Pero dime tú Que lo que voy a hacer Si no tengo tu amor Yo moriré Si se me queja a ti ¿A qué costará? Olvidar ese amor Por otro amor Sáltanos Nos fuimos al baile, nos emborraché De una chica y me enamoré De una cabeza, de una cabeza la quería comer De mi espalda usa un top Y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Así, 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 mami Yo me enamoré de que esa chica me enamoré Yo me enamoré Que se guste De esa chica me enamoré ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, nena! Pero con sabor ¡Amar! ¡Amar! ¡Amarichu! ¡Rigón! 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 ¡Siéntelo! ¡Chiquita! ¡Dice! Yo tomo licor, yo tomo cerveza, me gusta la chica Y la cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boli y se me pierde la noche Vivimos cosas buenas junto a los amigos Y los cantan ustedes y dicen ¿Qué? En la noche me la paso divirtiéndome ¡Los pibes! En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome ¡Si! ¡Hey! ¡Sí! ¡Rigón! ¡Orginal es Monta! ¡Orginal es Monta! ¡Orginal es Monta! Así, así, así te gusta a ti Así, así, así te gusta a ti Te dices que te vas, pues seguí tu camino No te puedo rogar más a que sigas conmigo Juntos enamorar, cuando juntos convivir Ahora que te alejas tú, ¿qué será? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Esa es! ¡Ya arriba la mano y te acabe conmigo! ¡Y móvete! ¡Y móvete! ¡Y móvete! ¡Rico, rico! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Para ti! ¡Móvete, chica! ¡Rico! Te dices que te vas, pues seguí tu camino No te puedo rogar más a que sigas tú conmigo Juntos enamorar, cuando juntos convivir Ahora que te alejas tú, ¿qué será? Ya no, no sentiré, no sufriré No sufriré, no lloraré No recordaré de ti No pagaré de dolor Yo tu amor, yo sé No sufriré, no lloraré No recordaré de ti No pagaré de dolor Porque yo me enamoré Su puñal envenenado ha herido mi alma Tantas huellas ha dejado desde el día en que te viste Ahora estarás feliz a su lado Porque el ingenio, fortuna y orgullo Yo que te ofrecido mi amor y mi vida Lo has despreciado y me has olvidado ¡Con las manos arriba! ¡Y mueve ese chica! ¡Y como lo baila es! Buñal, venenal, ha herido mi alma, tantas huellas ha dejado Desde el día en que no voy, ahora estarás feliz a tu lado Porque he tenido fortuna y orgullo, yo que te ofrecí Mi amor y mi vida, lo has despreciado Y la orgullosa dice, orgullosa, orgullosa, por dinero te fuiste tú Orgullosa, orgullosa, algún día vas a pagar Orgullosa, orgullosa, por dinero te fuiste tú Orgullosa, orgullosa, algún día vas a pagar ¡Esa es! ¡Esa es! Y la marina se reúnmica Y la palina se ríe Mua pa, uua pa, uua pa, uua pa, uua pa ¿Cómo están ustedes? Pues tuve borracho y lloro por ella, por ella Por ella, por ella, es la única mujer en la que calma mis venas Por ella, por ella, mi negra se besó cuando yo la conocí Por eso que te necesito, solo a ti, como si el dedo necesita el agua Es la única mujer en la que calma mis venas Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Solo por ella, por ella, por ella El que no sale es aburrido, salta Y no vete, chica, muere, y no vete, chica, muere Y somos castigo Para todas las chicas solteritas, para la gente de la Brapampa No quiero beber, puedo recordar Ese con traición que me hace sufrir Traigan más cerveza que quiero tomar Traigan más licor Que no cierren la cantina, lleven las manitos arriba E-A, 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 E-A Maldito el sol, quítame la vida Quiero seguir por un gran amor No te diga yo de mi vida E-A, 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 E-A Poniéndome los cuernos Vamos con las manos arriba Río, Dios río, Dios río Tama van a casa de mí Río, Dios río Tama van a esconder, ¡tama van a esconder! Tama van a esconder, ¡tama van a esconder! Y tú más, ¡tama! Dane mi suerte, ya me abandonás Pásame a nada, se ha ido con no No sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solido, triste y amagador No sé qué tengo, no sé qué me pasa Estoy solido, triste y amagador Ahora estoy tomando por mi mala suerte Que ya no se cruce en mi camino Ahora estoy tomando por mi mala suerte Que ya no se cruce en mi camino ¡Esa es! Con las palmas arriba, todos los solderos y las palmas arriba Yo quiero saber dónde está la hinchada más polenta esta lucha Para la gente de Abrapampa Para los hinchas de Abrapampa, a ver dónde están los hinchas de Abrapampa Para la familia Patagua ¿Dónde está el Jujuy? Puesto del Marqués ¡Esa es! Para los amigos de Humahuaca ¿Dónde está Humahuaca? Bien ahí, ahí está Bien al Juanito ¿Dónde están los hinchas de River? Ahí está River ¿Dónde están los hinchas de Abrapampa? Y los de Abrapampa No se enojen No se enojen ¿Escuchaste algo? No se escucha nada Más fuerte, a ver Y los de Abrapampa ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los que van a salir campeones hoy? ¿Dónde están los que van a salir campeones hoy? Hoy no ¿Dónde están los hinchas de River? Y el domingo va a perder Lo de River ¿Qué? No se escuchó ni un carajo Más fuerte, a ver Lo de River ¿Qué? No se escuchó ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteras? ¿Dónde están los solteras? ¿Dónde están los solteros? A ver Soy soltero No se escucha Soy soltero Y los casados Que se jodan Y los casados Que se jodan Yo quiero escuchar el grito Y las mujeres vírgenes No le creemos nada, eh Ahí voy Ahí va El silbido de los pibes Solteros ¿No hay nada vírgenes? Uno, dos Dos nomás Que están al lado del pilar Dos vírgenes Dos solteros machos Ahí está No hay más Se están acabando los solteros No hay No hay solteros Ahí está Seguimos, señoras y señores Sigue Tintiola Pampa Para todos ustedes Yo les vivo Castigo Porquería 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 ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Ven, ven, la vuelta, la vuelta Ven, ven, la vuelta, la vuelta Ven, ven Rico, rico Así, así, así Así, así Como cantan ustedes, a ver Sí, sí Yo tengo el corazón maldito ¿Cómo dice? Pues maldito el delenoso fue tu amor Solo que quizás he conocido Tan infame que he nacido en un traíso Quisiera olvidarte Para hacerte borrarte Solo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Solo he conseguido Aún más odiarte Yo creo que no es que es Yo te quería Iker Nos escucha Ahora te aborrezco Yo te deseo Hoy será gente de barrio Lo peor en la vida Vamos, Iker Yo te quería Iker Esa es Ojalá que disfruten toda tu vida Como tú con la vida Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Pues escucha a él Yo te quería Vamos Iker Ojalá que disfruten toda tu vida Como tú con la mía Y la palma se arriba Que choque en la palma Que choque en la palma Sabor Rigor Para ti Simplemente Castigo Amigas y amigos Esta canción es morado Como dejar de amarte Si estás dentro de mí Tu cariño me hace falta Vivo solo por ti El tiempo se detiene Y no estás junto a mí Y las aguas ya se calman Cuando te veo a ti Y como dice A ver Bueno si tú no estás Y vivo por tu amor Mi cariño me hace falta Y el tuyo a mí también Bueno si tú no estás Y vivo por tu amor Mi cariño te hace falta Y el tuyo a mí también Y que A mí también Castigo A tus sonidos Y el tuyo a mí también A mí también Y el tuyo a mí también Sube la granza mamosa, sube la granza mamosa Así, así, para ti, para ti ¿En qué besabas mujer cuando me engañabas? Cuando te burlaba de mi cariño, que como un niño Inocentemente yo te entregaba Maldigo la hora que tú te cruzaste en mi camino Arreinando mi destino, tú tienes la culpa Que ya te acaban, no De cantina en cantina, mi triste vida Tú eres la culpable, tengo una triste gracia Tú eres la culpable de mi dolor Estás aflamando mis ganas de vivir Nunca seré feliz por tu culpa Cuando el hombre muera, nunca nos olvidas Que tú eres y que serás la culpable Con las manos en rica ¿Cuánto más? Yo te digo Chupa Pómate, pómate, pómate Pómate, mami Pómate, mami A qué te gusta, a qué te gusta A qué te gusta, a qué te gusta, a qué te gusta A qué te gusta, a qué te gusta Que vivo pensando en tu alma Que me estás peleando Como dice la gente Que diciendo que en los días No seas conca cariñita Tú sabes bien, tú sabes bien Quiero que te llame a ti Tú sabes bien Conocer y adoro con toda mi alma Tú sabes bien, tú sabes bien Quiero que te llame a mi alma Tú sabes bien Conocer y adoro con toda mi alma ¡Sí! ¡Muñe, muñe, muñe! Para la gente de San Antonio de los Cobres El Monero Tres Pozos Coranzulí ¡Sí! La Poma, Tolar Grande ¡Aguante todo, salta, carajo! ¡Sí! ¡Muñe, muñe, muñe! ¡Muñe, muñe, muñe, muñe! ¡Vamos a Bropan pa' que no se duerman! ¡1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, Foundation冰 ts Ya no hay, ya no hay Ya no quedan ¿Dónde están los hombres que nunca van a pisar un registro civil? ¡Solteros hasta la muerte! ¡Solteros hasta la muerte! ¡Solteros hasta la muerte! Ahí están para todos los pibes, para todas las pibas Un saludito grande para toda la gente Jujuy, Córdoba Para los ciudadanos Para Marcelo y Arturo Un saludito grande para la gente O Máser Un saludito grande para todos los amigos Para la empresa más grande De montaje industrial Claro que así, seguimos gente linda Para la familia Patagua No se duerma ¡Dale! ¡Dale castigo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Sí! ¡Para ti! ¡Denta! ¡Y siéntelo! ¡Para la gente opuesto del marqués se vuelve! ¡Para la gente opuesto del marqués se vuelve! ¡Para las que nunca van a ser dominadas! No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me sale Ahora que todo pasó, no estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, no estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Como te gusta, como te gusta, como te gusta Así, así, así Hasta el fondo Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar De tu mirada, de tu sonrisa, no solo lo puedo olvidar De tu mirada, de tu sonrisa, no solo lo puedo olvidar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar De tu mirada, de tu sonrisa, yo no lo puedo olvidar De tu mirada, de tu sonrisa, yo no lo puedo olvidar ¡Hepa! 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 ¡Sum! ¡Ya sigo! ¡Y qué, y qué! ¡Y qué te pareces! ¡Y qué, y qué! ¡Y qué te pareces! En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré Son tus ojitos color carbón que me han robado el corazón En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré Son tus ojitos color carbón que me han robado el corazón ¡Sí! ¡Sí! ¡Pama, pama, 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 pama! ¡Dónde está la gente más hermosa esta noche! ¡Las chicas solteras y los DIES solteros! ¡Eh! 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 No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa no puedo entender Estoy a punto de morir de ese Porque no hay deductible para tomar Dígame que eso es lo que no sabe ¿Quién se ha tomado todo el vino? No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callándome sin sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor, este remirado hace Palma, 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 palma ¿Dónde están las solteras a ver? Dios me dé solteros esta noche Y los que nunca van a ser dominados en su vida Dice Mírame 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 De vez en cuando siento que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame Mírame De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado De estar solo y escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro hacia atrás Y recomiendo lo mejor de nuestros años correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura Y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miro cuando buscan mis ojos Y preguntan cómo estás Mírame De vez en cuando mero de rabia y de celos Pero nunca te los hago saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Y esa noche quiero más Que me abraces suertemente Que en tus brazos soñaré Que tu amor es para siempre Yo me nombro en un rayo de nubes Y nos envuelve a los dos Vivimos atrapados en un juego de sal Tu amor es una sobra para mi libertad Ya nada puede hacer y no logro escapar Y el fuego sobre polvo a la que puedes tachar Casi te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Ella hace una vez Fue sola feliz Ahora es solo un cuento de horror Ya nada puede hacer Eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse total del amor Si pudieras bajarte a la estrella del cielo Lo harías inventarlo dos veces Porque te quiero ah Y esta vez Y esta vez mi ser amor Y esta vez mi ser amor Se detiene el tiempo Y esta vez mi ser amor 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 Mami 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 Tengo tu papi Y vengo Para hacerte feliz Ay mami Tengo tu nombre Me quiero yo Para hacerte feliz Tu sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca, nunca, no mujeres Dios sabe que sé que te conviene Porque nunca, nunca, no mujeres Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó Ven que ya estoy aquí Castigo llegó, castigo llegó Te besa hasta las manos Llegó tu papi El que te abre todos los caminos Tu papacito El que te besa hasta las nubes El que te lleva más querido Tu papacito Tu papi lindo Tu papi rico El morenito El que tú sabes El papi chulo El que te espera El que te espera La vida entera ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Esa ventita! ¡Tú me sé! Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me has hecho sentir Cayó en mi corazón Tanto amor Tanto amor Y siento que vuelo Y siento que vuelo Más alto que cielo Y tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña de lucero Te queda pequeña Las gracias te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Amor aquí hay amor 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 Aquí hay Mucho amor Se cansaron Se cansaron El silbido de los pies solteros A ver El grito de las chicas solteras El grito de las mujeres vírgenes El que no salta esta noche Le tiene miedo a la suegra Saltando Viene bajando la llama De los cerros a la ciudad Con sus patitas de gana Y este ritmo quiere bailar A zapatear Viene bailando a la llama Y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve Tiene la ley del carnaval Ya no quiere ser Poncho la llama Y quiere mover El cuerpo de la Y viene a traer El tipo de sal Las venas del corazón El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Pasito a un lado Saltando, saltando Para otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Pasito a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila Ay, cómo pasó el carnaval tan rápido Que vuelva el carnaval Que viene bailando la llama Y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve Tiene la ley del carnaval Ya no quiere ser Poncho la llama Y quiere mover El cuerpo de la Y viene a traer El ritmo que sal Las venas del corazón Saltando El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Pasito a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Pasito a un lado Saltando, saltando Y al otro lado Saltando, saltando Como la llama que baila Baila la llama 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 La llama que baila El pasito de la llama es que todo el mundo baila Patito a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama es que todo el mundo baila Patito a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila ¡A la ronda! 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 Quiero que vuelvas pronto a ti a mi lado, no puedo vivir sin ti Quiero que vuelvas pronto mi amor, quiero que vuelvas pronto mi amor Amor, ¿por qué me dejas regresar? Regresame por favor, amor Amor, ¿por qué me dejas regresar? Regresa esta noche